Bueno, la abuela acaba de terminar el partido de octava, fue victoria 1-0 con un gol tuyo. ¿Cómo viste el partido? Bien, a lo primero intentamos salir presionado, hicimos muchos favos, boludo. Y después del segundo tiempo lo presionamos arriba y pudo venir el gol. Llevar a trabajar la semana y pensar en el partido que viene contra el argentino, que es jodido. ¿Cómo viste el partido? Contame cómo fue la jugada del gol. Una jugada que medio se ensució. Sí, sacamos lateral al área, la trabajamos la semana. Peina al loco y queda así, se ensucia la jugada, queda ahí, le pego, la ataja al arquero y entra. Ahora descansar con la familia y pensar en lo que viene, como bien dijiste, contra el argentino juniors. Sí, y trabajar la semana y sí, feliz por el gol. ¿Esta victoria va a tranquilizar un poco el mal comienzo que habían tenido contra Nunes? Sí, arrancamos mal, después tuvimos un empate con Gustavo Amaro contra Olimpo y ahora por eso se pudo ganar. Contame cómo es esto de que jugás de doble 5 y ya tenés dos goles en el torneo. Sí, porque el primero fue contra argentino de cabeza, también así lateral, quedó el rebote y tres cabecillas. Bueno, a disfrutar ahora. Gracias.